Para reactivar su economía y posicionar la gastronomía en el gusto de oaxaqueños y visitantes, autoridades de Guajuapan de León y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico invitaron a participar en la primera edición del Festival del Chiliajo Mixteco que se realizará el 27 de marzo. Con esta actividad de Semana Santa, esperan la visita de aproximadamente 4.000 visitantes y una derrama económica de 350 pesos por persona. La idea también es seguir posicionando la gastronomía oaxaqueña a nivel nacional e internacional y lograr que no se pierda dicho platillo mixteco tradicional. El espacio va a estar abierto desde las 9 de la mañana para que puedan degustar un rico pozole huajopeño. Este platillo es muy emblemático para nosotros los huajopeños, en los restaurantes, tanto como en los mercados y en los hogares. Por lo menos una vez a la semana se come este riquísimo platillo que es el chileajo en sus diferentes chiles que es el amarillo, el rojo y el amarillo rojo y verde. Participarán 22 integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados y los mercados Porfirio Díaz, Cuauhtémoc, Benito Juárez, así como las comunidades de Mariscala de Juárez y Santiago Juxtla Huaca. Existen al menos cinco formas del chileajo, el amarillo, verde, rojo, el de verdolagas y el ranchero. Durante este día también habrá actividades culturales y recreativas. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.